Pum, 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 pum Bueno, hoy estamos a viernes 28 de marzo Y nada, pues hoy os voy a enseñar la camiseta que llevo vuestra porque me hace mucha gracia Es esta de aquí de... de Whatsapp Me encanta, es una sudadera y mirad, voy así hoy Voy con la sudadera esta, unos shorts, unas medias y mis bambas de siempre Siempre bebéis con esas bambas Y bueno, pues ya voy al cole, me voy a echar un poquito de colonia Uso esta últimamente, que se me está acabando Pero bueno, me voy a poner esta chaqueta Le voy a echar un poco de colonia a la chaqueta Y nada, me llevo mi bolsito, ¿vale? Y poco más, me voy a poner la chaqueta A ver Me pongo la chaqueta No he pegado mucho con el estilo que llevo hoy puesto, pero bueno Da igual, no pasa nada No pasa nada Y ahora tengo que guardar a Ela que está un poquito malita ¿Vale? A ver Ela está un poquito malita A ver, vamos a cerrar el bolso Vale, pues ya está El bolso este es un poco estresante Porque mirad como lo tengo que llevar Lo tengo que llevar así Pero bueno, me voy adaptando A ver Mirad Ela está así Mi niña Yo me voy al cole Pero tú estás malita Que has vomitado Se encontraba Se encontraba mal Y ha vomitado Esperar, antes de irme Voy a beber un poco de agua Es que tengo una cena A ver, que se me va a caer Tengo muchísimas, ¿eh? No entiendo Muy fresquita Pues nada Mi vida Nos tenemos que ir Bueno, tú te quedas aquí Vamos a arrastrarlo A ver si se deja A ver Vamos a la cocina Eh, pobrecita mía Cómo se deja Venga, a la cocina Ay, nena Cómo pesas Uh, te dejo por aquí, ¿vale? Aquí, mi amor Bueno Pues portate bien, ¿vale? Mi vida Portate bien, ¿eh? Te quiero Pues nada Llevo, llevo O sea, llevo no Voy muy justo al cole Eh, luego cuando salga Supongo que me vendrá A buscar Dani No sé Y después Eh, ya nos sacaremos Eh, os dije Hace dos vlogs Que habría una sorpresa Que bueno Que íbamos a ir A donde el tatuaje Pero No ha podido hacer Se va a retrasar Se va a retrasar Dos semanas, creo Entonces será dentro De dos viernes Hay que ser pacientes Y nada A ver Estoy cansada Siempre estoy cansada Soy una vaga Soy una vaga Y nada Pues ahora voy corriendo Para el cole Así que después Cuando salga del cole Grabo y os digo Que he hecho Porque es que Ahora no se ha pasado Por el tiempo Por eso Así que nada Luego grabo Pues ya estoy con Dani Que me ha venido a buscar Al cole Y en el cole He hecho Una pancarta Que tenía que poner Un refrán Un trabala Ay, trabalabas No Trabalenguas Una canción Y un cuento Que tenga que ver Con los números Y eso Que susto Madre la mujer Que estaba Aquí Y nada Ahora vamos a un banco A sentarnos Y a merendar Bueno Dani Miren aquí los perros Tío ¿Qué haces Dani? Pues nada Aquí oliendo mal Qué asco Es que estamos en un sitio Así como Como un pipicán Y Bueno no es como un pipicán Es un parque Vale, mira Es un parque Y aquí Pues están todas las mierdas Las cacas Que somos muy finos nosotros Es que mierda Y están todas las cacas De los perros Y cuando hace aire Pues huele Y huele fatal Huele horrible Miren esa acera Esto me vas a hacer Borrarlo entonces ¿No? Sí borralo Borralo Hemos cortado Un trozo inédito Sí Es sexy Y He cortado de la calle también Me he sido Y nada Que esto es un barrio Y es un pueblo a la vez Que aquí Se ve todo el mundo Viene todo el mundo Y sabe todo el mundo De tu vida Y Y nada Es que no sé qué decir Es que no hay mucho que hablar Dani Dí algo Que los fans te quieren ver Pues mira Hay un día nublado hoy Es propaganda de tu Instagram Es que lo digo siempre Ya me sabe mal Ya está Pues Instagram Instagram Sí Que me sigan todos Instagram Insta Insta Estamos en un ascensor Que solo hemos subido una planta Y mirad Todo esto es como Un pueblo Es que la niña es un poco baja Un pueblo Mirad que chachi Es como un pueblecito Chiquitillo Y está muy bien Y está muy bien Mira Los monumentos Las plantas Todo Pues nada Como eso Estamos en un pueblecito Andando Haciendo tiempo Porque ahora vendrá una chica O sea una chica Una amiga Que tenemos Desde la ESO Y nada No creo que salga Porque a ella no le gusta Que le enfoquemos Y nada Ya se me ha subido el blog Menos mal El de ayer Y todo eso Y luego ya pues Seguimos grabando Y eso Porque es que No hay nada que hacer Y para no hacer nada Pues Pues no hacemos nada Porque si grabo Sin hacer nada Pues trutería Absurde Y eso El de ayer no se puede encender El cigarro Con el aire La piedra chapó Me estoy dejando el dedo ya Pues nada Luego seguimos Chicos y chicas Bueno pues Bueno un do al medio no Si eso digo yo Pues no se Va por aquí Bueno pues me he comprado Un do no O sea Es enorme Lo que pasa que me han clavado Un euro veinticinco Es un poco caro Pero bueno Me lo voy a comer Y luego ya os diré Si me ha gustado o no No bájala Bájala Joder Loli tía Nene Que estás aquí conduciendo Y nada Que le saludes a mis leopardines Hola leopardines Está el señorito Dani Conduciendo Y nos vamos a Buscar a Carla Y esas cositas Y va muy atento Él a la carretera Y ahora Antes me ha puesto verde Y ahora va muy atento Lo he dicho en ironía Dani Y nada Tenemos una copilota Que no quiere salir No No A mí de espalda Hell 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 De acuerdo Y nada Y nada Pues ahora veremos A Carlita Que venga vendrá A ver si se ha puesto mona Y hoy quiere salir Más en el vlog Bueno Pues ya ha venido Carla Hola Y nada Pues hoy ya se ha puesto Muy mona Porque hoy sale de fiesta Sí Y ahora vamos a dar una vueltecita Y luego a cenar Al burger Sí Nos vamos a cenar al burger Como no Comida de gordetes Sí De siempre De toda la vida Me cago en los putos Para variar Vene Qué mal hablado es Y nada Me he puesto un poco de cacao Porque es que tengo los labios Súper cortados Y estaba deshecho Y he Y me llevó a Elena en el bolso Que a saber dónde se la metió Hemos ido al explau Y he pecado Me he comprado dos cositas Y vale Y como acababa saliendo Claro Y nada pues Vale ya está Después seguimos grabando ¿Me estás comprado? No, no lo digo Porque así me siguen En la Leopardina 9 Y miran el haul Bueno Me tienen que ver En la Leopardina 9 Y tenéis que seguir en Instagram A la Carla Sí Al Dani Porque salen Y la otra no Porque no salen Lo siento A mí sí Que ya salgo A la Carla Y al Dani Seguro Bueno Dani, dilo No, tú Tú Que son tuyas Bueno Pues tengo que confesar Que estoy enamorada Tengo que confesar una cosa ¿Qué tienes que confesar? Lo leo a tus fans Tengo que confesar una cosa Mirad Con las uñas sin pintar Y encima están rotas Mirad Tengo una uña rota Deja de seguir Ra Porque esto no puede ser No van a hacer eso ¿A que sí? No, que ya somos más de 200 Un besito a todos Dale un besito a todos A todos Y tú también Dale un besito a todos A todos A todos Y a todos Elena, tú también No, que la Elena no quiere salir Así que no la sigáis por Instagram No, no Es que ya directamente No lo voy a poner Es que está con el cacao ocupada Está con el cacao Es que me ha dejado cacao Y estaba súper pringoso Sí Me lo he puesto hasta de crema de manos Es que ella lo usa para otras cosas también Como es nutritivo Se nutren otras cosas Uuuu Estamos enfocando, ¿no? Sí Y nada, pues Estamos aquí No, que no quiere salir Sí, coño Me está doliendo el brazo Un giro así Ya está Hola, pues si no saben quién es Bueno, pues ya está Y no quiere salir la muchacha Déjala Le mandamos un beso a Prince Por si nos ve Lo duro A Prince, ¿quién? ¿Cómo es la canción? Prince Royce Eso No, no Prince de Prince Prince, ¿qué? Marley, Prince Aquí, hijo Tenéis que seguirlo a todos No se llama así No se llama así Se llama así No me está metiendo Que no, que no, que no Ah, vale, pues Que no se llama así Pues seguida a Prince Royce Mejor Prince Royce Eso Uy, que se me va la cámara Que es mi amigo Pues nada, pues Eso, que estamos aquí Un ratito sentados ¿Qué hora es? Las nueve y media Pues son las nueve y media Y dentro de media hora por ahí Nos iremos a comer Como hemos dicho antes Con comida de gordos Sí Que esto al principio El abrigo, cambio Por cierto Sí No, no, sí Claro Por cierto, mirad que chachi La pomba es de la Elena Elena, enfócalas Mira que chachi son ¿De dónde son, Elena? Son del Shana Ocho euros Se me cansan los pies Lo regalan Ahora estate así un rato Venga Uy, que se cae Ya está, ya está Que si no se nos cae Y nada, pues luego Seguimos grabando Y luego ya habla más Carla Que está calladita Y ahora la enfocaremos Con lo mona que va pintada Que va muy mona A ver si nos deja Claro, luego nos hace un outfit así express Ya veréis, ya veréis Un outfit express Va a hacer el outfit Ay, espérate Que no se te ve Vente para qué Vale Un outfit de fiesta Bueno Ay, que llevo el pañuelo No pasa nada Se me va a glamour Ah, la en el suelo Vamos a ver Sí Que se ha hecho un maquillaje Muy chachi, piruli No se ve mucho por la luz Pero bueno El rosito y negro Como se ve ¿El collar de dónde es? Del Bershka De 8 euros La blusita La blusita vale 10 euros del H&M El pantalón Sí Yo lo digo El pantalón vale 20 de H&M Muy bien Y los zapatos Son super chachi Que me ha costado 34 Muy bien A ver, danos una vuelta Mira qué pelazo La madre que la parió Pues tira un besito a mis leopardines Un besito para todos Desde el partido Pues nada Ese ha sido el outfit de Carla Espero que os haya gustado Ahora se pone la chaqueta Porque se está muriendo De frío Y nada Está ahí La chaqueta Y mirad qué bolso más chachi Que no me gusta el bolso ¿De dónde es el bolso? De Bershka De 20 euros de las rebajas De las rebajas De 20 euros de Bershka Ya no está Porque si nadie me lo hubiera cogido yo Y nada El Dani está ahí fumando Fumandito Todos estamos fumando Fumando no estoy Me voy a sacar a mocar Porque estoy desfriado Vale A ver cómo te mocas Eso qué es Pobre Pues nada Que luego ya seguimos grabando Voy a sentar Bueno Pues estamos el Dani y yo Que se ha ido todo el mundo ya La Carla se ha ido de fiesta Que se ha ido a ver a un tronista De hombres y mujeres A malas de fiesta Alex Alex se llama Y ya me he sido a tomar algo Bueno yo no Y ahora hace mucho frío Y vamos para casa ya Que ya son las 2 y pico ¿No? ¿Cuál es? Y 12 Por las 2 y 12 Y ya estoy cansada Quiero dormir Necesito coger la cama Por favor Y nada La calle está desierta Uy Tengo como hipo Y nada Pues Luego ya os grabo Porque es que ahora hace mucho frío Y se me está congelando la mano La verdad Estoy muy cansada Tengo unos pelos De haberme puesto A capucha A ver como me queda Bueno no me queda mal Está muy mala Uy el piercing Pues nada Hacía muchísimo frío En la calle Muchísimo Y Mira Tengo los labios cortados Es una caca todo Y nada Pues Vamos a venir a ir A ver A ver si viene a saludarnos O no A ver A ver A ver Mírala Está aquí Hola reina Hola mi vida Vamos Adentro Adentro Pasa Yeeey Pues nada Ya estoy aquí En casita Me voy a poner pijama Pero antes Vamos a ver a Ela Vamos a verla Que antes estaba malita Mira mi cosita Preciosa Que antes estabas malita Eh Eh Estaba malita Antes mi niña Preciosa Le dices Hola a mis leopardines Hola leopardines Hola 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 Es espachurra Y tiene los pelos Enredados 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 Eres una bolita Eh Bolita Bolita Mástimas Vienes aquí con la mamá Vienes aquí con la mamá No quieres eh Me quieres mucho Uy Cookie Guapa Mira la cámara Uy Mira la cámara Uy Te tapas Ven aquí con la mamá Ven Ven aquí A ver los dientes Mejor me muerde No Mi amor Mira no está No está Uy que se tapa Ela No está No está No está Uy Uy mi reina Pues nada Estoy yo aquí Estoy un poco Vaga La verdad Estoy un poco Vaguilla Y Nada Que no tengo nada más Que decir Que espero que os haya gustado El vlog Que tengo una cara Súper fría Ela Ela ¿Dónde estás? Ela Hola Pues nada Se va por ahí Y nada Que eso Que ahora me pondré pijama Me pondré pijama Y eso Y Ya me voy a dormir Que tengo mucho sueño Así que Nada Un besito muy grande Dani siempre se ríe de mí Porque digo un besito Y tiro mil Así que Nada Buenas noches Y os espero en el próximo vlog Chao Chao